¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Spin Master Superman Amigos, muchas gracias y bienvenidos a este nuevo video En el cual estaremos abriendo una figura de Superman Aquí la tenemos, es esta, es de Spin Master Como ya sabemos, ya se estrenó la serie de Superman y Luis En la plataforma de HBO y en los canales de Warner Bros Y ahorita que está todo el hype de Superman, pues aprovechamos Y vamos a darle este gran unboxing a esta figurita Que como ya sabemos, Mattel perdió la licencia de lo que es figuras de DC Y Spin Master lo está haciendo muy bien con estas figuras de 4 pulgadas Las cuales están fantásticas Bueno y hablando un poquito de la serie, que la verdad está muy buena Se las recomiendo, tiene una calidad excelente, yo ya la vi Y está muy 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 recomendable Esta semana andaremos un poco DC Comics Con este unboxing de Superman Y estén al pendiente porque en estos días también estaré abriendo Una figura de Flash Porque también en estos días estará estrenando la nueva temporada De Flash Y ya sé que en este canal no hablamos de películas Ni de series, pero esta nueva serie de Superman Está muy buena La verdad me gustó mucho el intro, los primeros 5 minutos Donde hablan de toda su vida Como llega al planeta, como es adoptado por los Kent Cuando se va a vivir a Metropolis Conoce a Lois Lane Se casan Y en esta serie Nos dan a conocer a sus mellizos A sus hijos Que uno si tiene poderes Y el otro no Entonces ahí habrá un dilema La verdad no les platico mucho Vayan a verla, se las recomiendo Está excelente Y sin más, acompáñenme Para abrir esta gran figura No se despeguen Y a darle con el unboxing Bien amigos Ya tenemos por acá a nuestro Superman De Spin Master Al cual vamos a darle una revisión Primero a lo que es el blister Vemos por aquí el logo de Superman El logo de DC Comics Vemos que nos incluyen Tres accesorios sorpresa Vemos por acá el logo de Spin Master Y por un lado también el logo de DC El logo de Superman Y cuatro escenarios Que nos dice Que son cuatro misiones Esto si la verdad Desconozco de que se trate Lo único que se Es que si nos incluye Alguna tarjeta Por lo que he visto Traen algunas tarjetas Aquí adentro Coleccionables Pero bueno Ahorita checamos eso Y vamos con el unboxing Bien ya abrimos la primera parte Y aquí es donde les comento Que es una tarjeta coleccionable Viene Superman y Cyborg Después tenemos por acá Esta cajita de tres Donde vienen los tres accesorios sorpresa Y bueno por acá Vemos nuestra pieza Aquí la vamos a sacar Es por aquí Y trae un instructivo Y ya tenemos aquí A nuestro Superman Vamos a sacarlo De este blister Está un poquito duro Aquí viene Aquí viene Cuidado con la capa Aquí está Aquí lo tenemos amigos A nuestro Superman Vamos a ver primero El instructivo Aquí nos muestra Es la wave De esta línea De Spin Master De Superman Aquí vemos el personaje Que tenemos Y nos muestra Un linterna Un Aquaman Cyborg Y otro Superman Y vemos por la parte de atrás Que vienen Más colecciones Son más Otro viene Otro Flash Una Wonder Woman Otro Flash Y un super raro De Flash Otra Wonder Woman La verdad está Muy muy interesante Esta colección Aquí vemos Las misiones Que les comento Viene Metrópolis Viene el Salón de la Justicia Y por lo que veo De este lado Según los accesorios Que te toquen Es la misión Que debes cumplir Pero bueno Esto lo dejamos Para otro día Vamos a darle Una revisión A nuestro Superman Que lo vemos Que cuenta Con bastantitas Articulaciones A pesar de ser Una figura básica Vemos Que puede estirar Los brazos Tiene La articulación De los codos De el antebrazo También lo puede girar El hombro también Gira a los 360 grados La cabeza Gira hacia los costados Hacia arriba Y hacia abajo No tiene esa articulación En las piernas También vemos La de las rodillas Tiene esta articulación En los tobillos En los pies No tiene Pero si cuenta Con una En la pierna Que la hace girar O sea también Está muy bien Esta articulación Y Vemos La capita Que es de tela Está muy bonita Vemos aquí El logo De Superman Y La cara La vemos Con su Típico Churro En la frente Pues como les comento Para hacer una figura Básica Está muy bonita El traje Está perfecto Típico De Superman Y La verdad Me gusta mucho Esta figura Ya desprendimos Nuestra tarjeta De colección También está muy bonita Es muy simple Digo Esta figurita También la conseguí En esta liquidación En las tiendas Departamentales La conseguí En 160 pesos Y por todos los accesorios Que nos da Está a muy buen precio Ahora vamos a ver Que accesorios Nos tocaron Vamos a abrir La primera cajita Y vemos Que es Un rayo Láser Y por lo que veo Van así amigos Y pues La verdad No me gustó mucho Pero Pues son sus Rayos Láser Y vamos a ver Que es Kriptonita Pues esta si No creo que la quiera Tener muy de cerca Pero Pues es Kriptonita Nuestro segundo Accesorio Y el tercero Y último Vamos a ver Que nos toca Y es El pectoral De la armadura Aquí lo tenemos Y este accesorio Si me gustó Este pectoral De armadura Si se ve Muy bien Bien amigos Hasta aquí Este unboxing Este gran video De nuestro personaje De Superman De Spin Master Esperemos les haya gustado Se vienen grandes sorpresas Con esta marca Porque ahorita DC Comics Está con todo el hype Ya viene otra temporada De Flash Está Bad Woman Está Justice League En fin Para mi mejor Porque se vienen Más unboxing Esta línea Me gustó bastante Y ya vi A todos los personajes Están muy buenos Viene Flash Viene Cyborg Viene Bad Woman Vienen más Más personajes Los cuales Estaré tratando De conseguir Porque ahorita Están a muy buen precio Y hay que aprovechar Estas ofertas Pues bien amigos Muchas gracias Por estar pendiente De nuestros videos Como siempre La recomendación De suscribirse Darle like Y compartir Para traer más contenido De todos nuestros Superhéroes favoritos Pues muchas gracias Por vernos Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego ¡Gracias!